¿Qué pasa con el campo de refugiados? En primer momento a los refugiados y a los inmigrantes que vienen, poca solidaridad por parte de la Unión Europea y por las administraciones y teniendo que afrontar las administraciones más cercanas al ciudadano el primer embate de esta llegada. Vamos a ver si con estas jornadas conseguimos hacer un llamamiento a la comunidad internacional para que se tomen en este caso políticas definidas a solucionar los problemas de esta gente que huye del hambre y de la miseria y lo único que buscan es un futuro para ellos y para sus hijos.